Exactamente, Juan Martín del Potro que fue operado ayer en Barcelona. Se le extrajo una partícula, un fragmento de la rótula derecha que se había desprendido en el último partido que había jugado un Queens del Potro. Esta es la imagen, esta es la propia imagen que subió del Potro post-operación en la rodilla derecha. A ver, no está claro cuáles son los tiempos de recuperación, por lo menos no fueron informados por parte del Team Delco. Ayer hablaba con un traumatólogo especialista en este tipo de operaciones, que no es claramente el que operó a Del Potro, la operación fue en Barcelona, la hicieron los doctores Cotorro y Vilaró, pero un traumatólogo me explicaba que de las lesiones de rótula, la de Delco habría sido una de las más leves, porque es un fragmento que se extrae y ahora hay que hacer una recuperación, pero que la rótula en general queda en buenas condiciones. Con lo cual hay que ver que se informen los tiempos formales, ya sea Jorge Viales, su jefe de prensa o el departamento que trabaja con Del Potro, para ver si puede volver a jugar antes de fin de año o no. Recordemos que el calendario en el Tennis termina a fines de octubre, principios de noviembre, hasta ahí son los torneos ATP. Con lo cual, si tiene para 5 o 6 meses de recuperación, ya Del Potro no vuelve a jugar este año, recién podría jugar en 2020. Atención.